El video se llama Sesgos Audiovisuales. Me interesaba hacer alusión a la idea de los sesgos cognitivos, un poco en un tono crítico y que lo tomara desde otro sentido, desde otro lugar. ¿Y cómo abordó el tema del racismo? Bueno, hace cuatro años yo empecé a trabajar el tema del racismo y la discriminación en la sociedad mexicana a partir del desarrollo de mi producción artística. Siempre he vinculado mucho la investigación y la producción artística. Ahora, justo en este tipo de formatos parecería que el artista no investiga. Es un error pensarlo así. Sí hay un proceso de investigación bastante profundo. Y la manera, digamos, en la que se presenta esa investigación no es a través de una conferencia ni de un panel. Tiene que ver con una serie de propuestas audiovisuales en las cuales se vierte, digamos, esa investigación y que de alguna manera da pie a una interpretación múltiple. La obra de arte es polisémica. Eso es algo importante de mencionar. No da una interpretación única o de manera fija, sino al contrario. Depende mucho del otro, del espectador, de cómo lo asimile. Y la manera en la que abordo el racismo en el video pues es a partir del reconocimiento de una serie de producciones cinematográficas del cine mexicano. Específicamente para este video trabajé con el acervo de la filmoteca. Sobre todo una selección que nos fuera posible utilizar. Esto es que los derechos de autor no estuvieran, que no fueran tan fácilmente cuestionados por el uso del material. Porque lo que hago es apropiarme de ese material filmográfico producto de otros cineastas. Y a partir de eso, entonces, seleccionar ciertos diálogos en donde explícitamente o implícitamente este ha dado esta condición racista de diferentes maneras. Me interesaba mucho confrontar los discursos, es decir, que no siempre coincidieran, sino que fueran unos opuestos a otros. Sobre todo también presentar ciertas dicotomías o clasificaciones binarias a partir de la idea, por ejemplo, del hombre blanco y del hombre negro. Alguna vez en los comentarios que me hicieron los chicos del servicio social en el proceso de producción era que era una clasificación demasiado binaria. Esa es la intención del video, justo mostrar ese tipo de categorías. Porque me interesa, digamos, sacarlo a la luz. Porque en la sociedad mexicana así sucede, ¿no? Suele ser que un hombre blanco, heteronormado, con un nivel de estudios, tiene una serie de privilegios frente a una mujer morena, indígena, sin estudios o con un nivel económico distinto, ¿no? Suele suceder. Entonces, no creo que las razas existan para nada, ¿no? Pero sí me interesaba mostrar la racialidad de los sujetos. O sea, cómo se les ha racializado a partir de esas categorías y las implicaciones sociales que tienen. Entonces, mucho del trabajo es reconocer, digamos, la política subyacente que tienen las imágenes, específicamente dentro de la producción del cine mexicano, con esa selección acotada a lo que podíamos utilizar, porque así se hizo, a lo que estaba digitalizado y lo que nos daban permiso de utilizar desde la filmoteca, más un montón de otras cosas de la televisión que fue muy difícil seleccionar, pero que a mí me interesaba sobre todo presentar esta idea de Yara, de la primera telenovela, y las secuencias siguientes que se hicieron en generaciones posteriores, con exactamente el mismo argumento de la telenovela, con diferentes actrices, y que una y otra vez se repite exactamente el mismo discurso que discrimina a la condición de un tipo de mujer. El tema del racismo es súper amplio también. Aquí se está abordando, por ejemplo, hay un énfasis muy sesgado hacia la psicología, aprovechando los términos, y digamos que desde la producción audiovisual, insisto con esta idea de que es un campo muy abierto y con una libertad que no se ciñe a los campos disciplinares, al contrario de otras áreas de conocimiento, sobre todo en las academias y sobre todo en la UNAM. Yo doy clases como soy docente dentro de la universidad, doy un taller de proyectos interdisciplinarios, y aún dentro de la educación artística está ceñido disciplinarmente, por ejemplo, a la escultura, al video, al performance, el cine también, tiene sus propias categorías, el cine documental, el falso documental, la narrativa, la ficción, etcétera, etcétera. Entonces, pensarlo así, no soy capaz de hacerlo, no me atrevería a dar una respuesta en ese sentido, porque creo que parte mucho de los intereses y de los recursos que cada artista pueda generar, sea cineasta o sea escultor, o sea performancero, o sea lo que sea. Entonces, los intereses creo que son determinados por el propio autor, ¿no? Esta cosa de la autonomía del arte que en algún momento se ganó en la historia durante el periodo de las vanguardias artísticas. Y la otra es que hay una cosa que me parece muy rica dentro de las artes también, que se puede partir incluso de la ignorancia y del desconocimiento. No estoy diciendo que no sea necesario investigar, sino que podemos partir desde un prejuicio y a partir de eso desarrollar una idea y complejizarla. Y sí, ¿no? Genera investigación y produce conocimiento también, o produce memoria, o a veces, no sé, a veces visibiliza, a veces denuncia, a veces confronta, a veces inciendia. No sé, hay como muchas estrategias, creo que esas estrategias justo las produce el propio autor. A partir de los recursos formales, estéticos, sean visuales, ¿no? No podría, por ejemplo, sacar a la escultura del campo de la visualidad. Obviamente entra, ¿no? Entonces, digamos que son desde diferentes lugares. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.